...donde estemos todos unidos, los jugadores, el club, la gente que maneja el club y el cuerpo técnico. Nosotros, quizás es mínimo el apoyo yo como profe, pero me siento que es, como digo yo, el aura, una forma de estar acompañándolo en sus charlas, ¿no? Yo tengo una forma muy especial de ver la vida, entonces, yo lo veo como una situación que es revertible ya el domingo, seguro como dije ayer, en la estadística, en los puntos, no nos llevamos nada, pero en la actitud, en las ganas, en la entrega, nos llevamos todo. Así que con eso estoy contento, eso es lo que nos nutre día a día al cuerpo técnico y eso es lo que nos hace dar firmeza en seguir trabajando en este club. ¿Cuál es su persona? No hay problema, él puede decir lo que, el técnico de la U puede decir lo que quiera, yo no necesito justificar lo que gano con mis frases. Mi currículum avala lo que yo gano, cada uno tiene su currículum, no de jugador de fútbol, de ser como cuerpo técnico, ¿está? Lo pasado es pisado. Uno gana lo que se merece, eso está claro, así en la vida. ¿Es fácil pegarle a la Liga cuando está en momentos complicados? No, cada uno puede volcar las cosas, es dueño de decir lo que uno quiera en la vida, no hay problema, la vida no es solo fútbol, la vida es este, es este nuestro trabajo, el manejo uno que tiene la sociedad, el tener respeto, educación, instrucción, eso no se compra en una cancha de fútbol.